La Secretaría de Agricultura de la Alcaldía de Pasto implementó un vivero tecnificado que busca fortalecer la seguridad alimentaria en Pasto. Este lugar cuenta con plántulas de hortalizas y se busca disponer un nuevo espacio para frutales. Si usted o su comunidad está interesada en vincularse al proyecto, lo invitamos a ver la siguiente nota. La Secretaría de Agricultura de la Alcaldía de Pasto, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en la capital de Nariño, tecnificar el sector agrícola y facilitar a las asociaciones vinculadas a la dependencia material vegetativo mejorado en hortalizas y frutales, viene implementando un invernadero tecnificado en un área de 60 metros cuadrados en el Camp de Anganoy, que beneficiará a los usuarios de los corregimientos y quienes están dedicados a la agricultura urbana. Actualmente se cuenta con 50.000 plántulas de hortalizas entre repollo, brócoli, zanahoria y lechuga. Este invernadero se construye gracias a la colaboración del grupo técnico de la Secretaría. Todos los ingenieros tomaron parte. En la vida de los recursos, pues si bien es cierto, no son muchos, pero sí le dimos un concepto eminentemente técnico. Uno que sirva como desmostrativo y otro como incentivo para que la gente mire que también la agricultura en invernadero tiene buenos resultados. Bueno, aspiramos nosotros que ojalá los usuarios aprovechen esta oportunidad. Estas plantulas no tienen ningún costo. Este es un ofrecimiento que hace la Administración Municipal con el fin de que, con el acompañamiento técnico que nosotros brindamos y que lo establece la ley, hagan buen uso de este material que es de muy buena calidad. En el invernadero se emplean técnicas propias de la agricultura limpia con abonos e insumos orgánicos. No se utiliza tierra, sino turbacanariense para lograr la germinación homogénea de las plantas. La semilla empleada es certificada y el riego se realiza por expresión. El invernadero fue un trabajo arduo de todo el pool de profesionales de la Secretaría de Agricultura. Más o menos nos demoramos como cerca de dos meses, en donde lo que se pretende es utilizar materiales supremamente económicos y que tengan una funcionalidad específica para el fin que nosotros pretendemos. La idea de este invernadero es hacerlo óptimo para la siembra de diferentes especies, tanto de hortalizas como de frutales, para suministrar este material a la población que atiende directamente la Secretaría de Agricultura. Nosotros tenemos un derrotero de trabajo, en donde todos los profesionales del sector, de aquí de la Secretaría, se encargan precisamente de velar por el cuidado del invernadero, tanto en la parte de aplicación de riego como también en el manejo en sí de cada uno de los cultivos. Además de las hortalizas con que cuenta el invernadero, se adecuará un nuevo espacio para frutales como uchuba y tomate de árbol para seguir entregando material a las familias de la ciudad que han visto en esta la oportunidad de mejorar su alimentación y calidad de vida. Ha sido muy bueno porque nos ha dado la oportunidad, no tanto como para nosotros, sino para diferentes comunas, para beneficiarnos con nuestros productos sanos. En mi comuna ha sido el beneficio del proyecto, o sea que la gente se motiva, porque tuvimos una experiencia muy bonita con la gente, de que cultivamos lo que tiene que ver hortalizas, que fueron repollos, acelgas, coliflor, que fue más brócoli, y fue pues, o sea, no fue cantidades que se cosecharon o se obtuvo, pero así la gente se motivó bastante y ahora quiere, pues, seguir con el proyecto. La comunidad interesada en vincularse a esta iniciativa debe acercarse a la Secretaría de Agricultura para presentar su solicitud, realizar la inscripción y posteriormente recibir la asistencia técnica.